Un saludo muy especial a todos los que nos sirven a través de la página web Una invitación muy, muy, muy grande en este fin de semana En el trigésimo domingo del tiempo ordinario ¡Wow! Desde aquí de la Basílica de San Pedro Les estoy enviando la bendición Acabo de recibir la bendición del jubileo de la misericordia con el Papa Francisco He orado y los he encomendado a todos ustedes Espero que esa bendición llegue a sus vidas, a sus hogares, a sus familias Que recuerden que la misericordia de Dios es infinita, no finaliza También quiero invitarlos en la reflexión de este fin de semana, domingo trigésimo Es la invitación que nos hace Pablo, la ayuda Pablo nos recuerda que necesitamos ayuda Y esa ayuda nos viene de Dios Pero no solo ayuda, para poder recibir esa fuerza que Dios nos da Es importante reconocer que lo necesitamos a Él en nuestra vida Que Él se manifiesta a través de personas concretas Hoy desde aquí, de la Basílica de San Pedro ¡Qué alegría compartir y ver la fe en diferentes idiomas! En diferentes alegrías Y todos hemos venido peregrinando Con un objetivo muy rápido y muy concreto ¿Cuál es? Llevarnos esa fuerza de Dios Porque la presencia de Dios en tu vida nos da fuerza Fuerza de seguir adelante Fuerza de combatir las dificultades Fuerza de superar los obstáculos Fuerza de superar las enfermedades Fuerza de no caer Nos da fuerza Y esa es la que recibimos de Dios A todos ustedes una bendición muy especial Y recuerden que Dios nos da ayuda y fuerza Así como lo hizo con Pablo Lo hace contigo y lo hace conmigo Que el Dios Todopoderoso los bendiga Y desde aquí de Roma les envío la bendición Que sea en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén